Oye, Yolanda Andrade, Verónica Castro, ¿este tema vuelve a resurgir? Parece que es interminable. Yolanda, pues sabemos que ha estado delicada de salud, sabemos que no le ha pasado nada bien la última semana y media, casi dos semanas ha estado muy delicada. Tuvo una crisis de nuevo, la tuvieron que volver a llevar al hospital. Luego ya ella publicó un mensaje diciendo, oigan, pues sí, ayer fue un día difícil, pero ahí voy. Su hermana es la que ha estado dando como los reportes a través de redes, diciendo, ¿saben qué? Gracias por el cariño hacia mi hermana, etcétera. Pero bueno, Verónica Castro publicó un video en sus redes sociales que decía, el karma dice. Y bueno, habla del karma. Tú sabes que Verónica Castro aparte siempre está hablando de cuestiones como religiosas y como no. Espíriticas. Exactamente. Y finalmente ese el karma que fue una compartida de video. O sea, ni siquiera fue claro a la gente que ha hablado mal de mí o no. Simplemente puso el karma. El karma dice y es un video. En un momento en que Yolanda Andrade la está pasando mal. Exacto. ¿Qué piensas? Y entonces la gente dijo, ah, este mensaje es directo a Yolanda. Es un mensaje directo a la salud de Yolanda, ¿no? Y finalmente, pues Yolanda, aquí lo extraño, perdón, es que Yolanda apenas se está recuperando y ya se pone a pelear, ¿no? Este, y entonces le manda un mensaje en redes sociales y le dice, ya salió el peine. Estoy mejor, siento mucho darte la noticia y muchas gracias por los que pensaron en mí y sus buenos. Y bueno, supongo que decía buenos deseos, ¿no? Supongo que era el mensaje completo que iba a escribir, pero bueno. Y la queso le faltó. Y la quesoporte, y la quesopluma. Y publicó un GIF con la imagen de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje que Yolanda le... Y cállate porque enseño las fotos de la boda. Es el mensaje que le manda este Yolanda a Verónica. Pues mira, la verdad es que sigue siendo muy lamentable. Ahora sí que todo lo que pasa aquí, si son indirectas, si son habladas, si son directas... No, pues es que quién empezó también. Está horrible todo. O sea, está horrible todo. Está horrible el primer mensaje que fue de Verónica. Que Verónica, evidentemente... Pero lo peor es que Verónica también se hace la víctima, ¿no? O sea, por ejemplo, saca un video de que agradeciendo que la nominaron a unos premios y tiene esta postura de... No puedo ir porque estoy muy enfermo. Y así les habla, ¿no? Pero por otro lado, en redes sociales, manda sus indirectas y sus habladas a Yolanda, ¿no? O sea, como que... Ay, no sé. Yo este tema ya se me hace tan complicado. Se me hace que se alargó demasiado. Pues es que estaba bastante... No se sueltan. Pues es que también le dolió que dijera eso en un momento tan complicado de salud, mi Yolanda. Sí, pues sí. ¿Cómo se le ocurre? Te da coraje, te da coraje. Y dices, ay, mira, este... Ay, no. Pues eso quiere decir que no está tan mal. Eso me da gusto. Sí, porque si ya tiene ganas de pelear. Si ya tiene ganas de pelear, ya está, ya está bien. Esperemos. Ojalá. Un saludote a mi paisana y la mejor de las... Si ya anda peleando, se están peleando, ¿no? Si ya se están peleando en las redes, es que ya algo está mejor. Ya hay ánimos, por lo menos. Exacto. Entonces, bueno, pues esa es la directa que le manda Yolanda, ¿no? A Verónica Castro y le dice, pues mira, te doy malas noticias. Te tengo malas noticias. Te tengo otro... Ahora, lo que dice, ya salió el peine, este... ¿A qué se refiere? ¿A que le está haciendo algo? ¿Quién a quién? Pues es que Yolanda le dice, ya salió el peine. Como diciéndole, por tu culpa estoy enferma. Le está diciendo, ya salió el peine. Será, porque hubo rumores también ahí de un vidente. Es que la frase con la que empieza el tuit de Yolanda Andrade es, ya salió el peine. Yo supongo que se refiere a que tal vez Verónica... O sea, ella cree que Verónica le está haciendo, ¿qué? ¿Magia? ¿O algo así? Macumba, macumba. Eso es lo que dicen, no sé. Ramsés Vidente lo dijo, ¿no? Sí, Ramsés Vidente. Ramsés Vidente dijo eso. Ojo negro. Este... Y por lo que estoy leyendo en ese tuit, pues Yolanda lo cree. Quizás. Bueno. Tenemos encuesta, cerrémosla. Sí, la encuesta era de... Ah, deben de correr al del gym, al conductor de ventaneando por tomarle fotos a famoso. 73% dice que sí, 27% dice que no. ¿Lo quieren correr en el gimnasio ustedes? ¿Qué onda? ¿Quieren correr al Ricky del gimnasio? Esos músculos no se construyen en casa, tiene que seguir. ¿En cuál gimnasio está? Ah, no, pues no sé. ¿En el Smart Fit? No, no está en ese. ¿No? No. ¿En el de comando? Lo leí, por eso me acuerdo que no era ese. ¿En el de comando? No, no recuerdo el nombre. Que lo corre a la legarreta. Oiga, ya nos vamos a la segunda transmisión del día. Tenemos mucho de qué hablar. Juan Soler sale, da la cara y dice, ¿por qué se fue de Sale el Sol? ¿Sí fue por Majadero Gediondo? Ahorita se los decimos. Regresamos en Alejandro Zúñiga, telenovelas en dos minutos. Ahorita se los decimos.